Esto se llama Dime Y es nuestro primer sencillo, si Dios quiere, a finales de año está nuestra primera producción en la calle Dice así, cuando queráis Por ahí se lo sabe Y pensar que esa noche no quería ir Estaba chisada y no quería salir Pero algo merecido en el momento No te pierdas de esto Solo entra a tu venta, de lo activa sucede Paso y parada, estaba como un cuerpo de mujer Además, un corazón latiendo Sin tomar normas de tiempo Está claro, no te podías ni mover Con mil vacíos tratándote de comer Si es de pasar una noche perfecta No son más que molestiar Lo que ni siquiera está lista por empezar Pues supongo que esta idea no me va a fallar Además, me sobran los pretextos Para negarte en mis besos Siente la conexión, vibra Tu alrededor, por todo mirarte Y ver a tocarte Todo está dicho entre los dos Dime qué esperaste en mí Porque no sé qué busco en ti No quiero llamar a tampoco nada de nada Hoy tienes que decidir Y a pesar de nuestro rápido encuentro El tiempo no pasaba y no nos hacía más rato Pero nos seguimos en silencio Es que aquí sobre el talento Lo que no entiendo es por qué tú no puedes mirar Cuando me sabes que a mi lado tú quieres estar Además, te sobran los motivos Para quedarte conmigo Mira, si difícil tú quieres jugar Piénsalo bien, pues solo te puedes quedar Por tratar de negarme tus sueños No seguiré más de eso Siente la conexión, vibra Tu alrededor, por solo mirarte Si querrás tocarte Todo está dicho entre los dos Dime qué esperaste en mí Porque no sé qué busco en ti No quiero llamar a tampoco nada Hoy tienes que decidir Siente la conexión, vibra Tu alrededor, por solo mirarte Si querrás tocarte Todo está dicho entre los dos Dime qué esperaste Porque no sé qué busco en ti Si no quiero llamar a tampoco nada Hoy tienes que decidir Pero va a deprisa Menos quizás Siente la conexión, vibra Tu alrededor, por solo mirarte Si querrás tocarte Todo está dicho entre los dos Dime qué esperaste en mí Porque no sé qué busco en ti No quiero llamar a tampoco nada Hoy tienes que decidir Siente la conexión, vibra Tu alrededor, por solo mirarte Si querrás tocarte Todo está dicho entre los dos Dime qué esperaste en mí Porque no sé qué busco en ti No quiero llamar a tampoco una velada Hoy tienes que decidir Pero va a deprisa Menos quizás Muchísimas gracias Eso fue Dime Gracias 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 Gracias.